Hola gente fivera, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva miniserie referente al Mundial de Rusia 2018 una miniserie que va a estar durante todo el tiempo que sea el Mundial más o menos si veo que la apoyáis mucho, un poquito más, va a durar un poquito más después del Mundial y vamos a jugar un torneo con una selección, vamos a jugar el Mundial, perdón, con la selección la primera la voy a escoger yo y las otras la van a ir escogiendo ustedes dependiendo en los comentarios o más adelante les diré cómo pueden votar por la selección que quieren que juegue y vamos a comenzar de una buena vez, sin más dilación, vamos a darle aquí en el nuevo DLC de EA Sports y vamos a escoger la primera selección, vamos a ver si con cuál selección creen que voy a jugar este primer Mundial y va a ser la selección de Colombia, acá está, vamos a elegir a Colombia y vamos a darle a Optimus para avanzar y comienza la Copa Mundial de Rusia 2018 con la selección Colombia y aquí está, ya ha comenzado, la verdad es que vamos a jugar en este maravilloso DLC EA se la ha sacado con este DLC gratuito, lo pueden descargar en la Play Store o dependiendo de la consola que jueguen en la tienda y vamos, vemos que también han jugado varios partidos ya porque Colombia es, forma parte del grupo H, perdón y es el último grupo en jugar, entonces han jugado varios partidos aquí ya va de Di María, de goleador, ya lleva 4 goles, impresionante, metió 4 goles en su primer partido y vemos que en el grupo H está Polonia, Senegal, Colombia y Japón y vamos a organizar la configuración, está en legendario, todo correcto, de 5 minutos, está todo perfecto y la plantilla ya la vamos a tocar, vamos a ver que jugador hay acá hay un montón de jugadores para escoger, hay muchos que no están ni convocados tal vez voy a hacer un poquito basado en la vida real con los jugadores que están convocados y voy a organizar la plantilla y los voy a dejar con un poquito de cámara rápida enseguida nos vemos y muy bien, acá ya está la plantilla hecha la verdad es que me he basado, como les había dicho, un poquito en la vida real tal vez el único que no va a jugar que va a jugar, perdón, que no está en la vida real que se lesionó es Frank Favra lastimosamente se lesionó días antes de comenzar el Mundial que apenas comienza el día de mañana jueves pero se lesionó, pero acá lo vamos a poner a jugar con nosotros y aquí está la titular David Ospina, la portería Santiago Barrios de lateral derecho Jerry Mina y Davidson Sánchez de defensas centrales Frank Favra de lateral izquierdo Carlito Sánchez de medio centro defensivo Cuadrado y Quintero de medios centros James Rodríguez de MSO y Moriel y Palcao de delanteros vamos a jugar el primer partido que es contra la selección de Japón no nos podemos confiar en el legendario esta máquina no comete ningún error y vamos a comenzar con el primer partido vamos aquí a seleccionar las equipaciones local para nosotros visitante para los japoneses y vamos a comenzar con el primer partido y acá ya el primer cambio que vemos es que antes de comenzar los partidos no nos ponen el típico entrenamiento los minijuegos que ponen en el FIFA 18 sino que nos ponen los datos de la fase de grupos del estadio en que se va a jugar el año en que fue inaugurado el estadio la capacidad que tiene y la ciudad rusa en donde queda cada estadio y ya está, ya cargó vamos a darle ok para comenzar el primer partido y aquí está, comienza el partido 1 de la fase de grupos del grupo H Colombia contra Japón estadio repleto muy buen ambiente vamos a darle de una buena vez no quiero esperar tenemos que estar bastante concentrados contra los japoneses si queremos ganar tenemos que ganar este primer partido que es el más fácil por así decirlo que las otras dos selecciones Polonia y Senegal son más complicadas y tenemos que estar muy concentrados en defensa que las oportunidades de gol ya llegarán también tenemos que estar un poquito acertados en los pases y no regalar la pelota tan fácilmente y vamos a ver cómo se cuece este primer partido cuidado que ya va Japón que comienza con todo con un tiro en el palo y la falló ay Dios mío minuto 3 y ya estamos sufriendo impresionante ahí está el disparo al palo David Espino ataca con el pie cómo puede fallar eso por favor es lo que no nos podemos permitir y vamos allá que ya va a comenzar el primer ataque de la selección Colombia hay que estar muy atentos en el pase James Rodríguez que toca con Luis Fernando Muriel y Falcao tenemos que penetrar la defensa japonesa con pases ahí está vamos a intentar meter el primer gol Falcao vía cuadrado cuadrado que llegó y gol le esclavamos el primer gol en la primera llegada en el minuto 6 con 30 segundos vamos a celebrarlo a la cámara el primer gol de Juan Guillermo Cuadrado para todos los colombianos dedicado impresionante luego de un palazo de los japoneses está que arde la gente muy buen gol la verdad excelente pase de Falcao ahí vio a cuadrado cómo se desmarcó y llegó y la remata con pierna derecha muy bien y vamos a seguir con el partido los japoneses reanudaron el compromiso luego de que les marcamos el primer gol y intentarán empatarnos lo más rápido posible ya que empezaron el partido muy fuertes empezaron atacándonos con un disparo en el palo bastante clara la opción que tuvieron y hay que estar muy atentos en defensa no dejar ningún hueco marcar a todos y estar muy bien atrás y en el medio campo con los pases para llegar a hacer buenos ataques aquí estamos al contragolpe la selección de Japón parece que está jugada al ataque para empatar el partido acá nos hacen una falta y el árbitro no decide sacarle ninguna tarjeta vamos a intentar meter el segundo lo más rápido posible para comenzar a liquidar este primer partido del grupo H de una buena vez y acá está James Rodríguez vamos a ver que hace James se la toca a Falcao Falcao que va a hacer se desmarca pégale papá que hay en el palo por favor dos palos en 13 minutos en cada portería impresionante no sé si es que soy muy pesado pero hay que recalcarlo hay que defender bastante bien estar muy seguros y concentrados atrás porque nos pueden meter un gol en cualquier momento la máquina en esta dificultad no falla y vamos que nosotros tampoco fallamos si nos dejan una jugada solo con un jugador vamos a ver James que hace se la tiras a cuadrado y pégale definido bueno ahí está un poquito flojo el disparo al arquero y gasi y gasi chugi ese como se llama no sé ni pronunciarlo muy bien atajada cuidado esto lo que no nos podemos permitir esos desmarques con nuestros jugadores muy adelantados nuestros centrales muy adelantados que estamos muy al ataque no nos podemos permitir eso y Falcao aguanta muy bien la pelota vamos a intentar meter el segundo para liquidar esto de una vez eso es falta árbitro pero la ley de la ventaja tira el centro James la recupera Japón muy rápidamente minuto 23 y cuadrado que la recupera pero la pierde ahí por favor vamos recuperen esa pelota rápidamente ahí está como le ganó en fuerza ese pequeñito a nuestro central Davison Sánchez que es una verdadera máquina y aquí Inui que se saca uno tira el centro Davido Espina viene el puñetazo y vamos que tenemos que rechazar esta pelota y aquí está vamos al contragolpe otra vez estamos jugando el contragolpe un poquito retrasado pero perdemos la pelota ahí en el medio del campo y cuidado con Okazaki que puede hacer algo hay mal defendido muy bien Davido Espina mal defendido por mi parte ahí Davido Espina no salva tenemos que estar muy concentrados esto es lo que no nos podemos permitir este Japón parecerá bastante fácil pero no nos podemos confiar y aquí está otro contragolpe estamos jugando el contragolpe la volvemos a perder impresionante Japón nos está metiendo atrás allá nos está obligando a defendernos pero no hemos podido salir muy bien pero a la primera que salgamos yo sé que le vamos a meter el segundo gol y vamos aquí a ver que se fue ese la hogada ya lo vi que le picó Quinterito Quintero vamos a ver que le hace a este jugador de Japón por favor Quintero no se le fue muy largo el amague era para el otro lado mejor pero aquí ya está el seleccionado de Japón la verdad es que ha empezado a atacar muy bien y empezaron a defender muy bien es que empezaron el partido muy fuerte atacándonos con ese buen disparo al palo pero la verdad es que después de eso han tenido la posición pero no han obtenido ninguna oportunidad clara así de gol que digamos pero no nos podemos relajar hay que meter el segundo gol cuanto antes o antes de que acabe el primer tiempo meter el segundo o terminar el primer tiempo así con 1-0 y vamos que esta parece bien estamos como muy anchos en la parte de arriba del campo no hay los delanteros están muy separados también creo que vamos a intentar con esta formación y si no nos va bien cambiaremos la formación jugaremos con extremos pero si nos va bien dejaremos esta y estamos probando también a Jerry Minan la defensa porque hay también buenos centrales y el que lo haga bien se quedará con la titular aquí mal defendido por mi parte Davinson Sánchez va a la recuperación cuidado con el penal bien la recuperamos y salimos al contragolpe antes de que se haga el primer tiempo última jugada al parecer James Rodríguez que ve a Falcao Falcao que va solo le toca abrirla a la banda porque no hay nadie así es lo que les digo está como muy anchos arriba del campo James que toca con cuadrado este si tiene mucha velocidad este puede hacer un roto no no hace nada roto ni que roto ni mierda se acabó el primer tiempo y vamos a comenzar el segundo de una vez y comienza el segundo tiempo también decir que tenemos buen equipo no es que no es que digamos muy muy bueno pero si tenemos buen equipo para llegar a las fases finales y ganarle a las buenas elecciones pero ahora estamos ganando el primer partido que lo más importante es el objetivo de este episodio ganar el primer partido del grupo para así colocarnos en una buena posición y no llegar tan mal a los siguientes partidos del grupo que son contra selecciones más complicadas contra Polonia y Senegal que tienen pinta de jugar bien así que vamos a intentar ganar este primer partido es el objetivo como ya les dije vamos a intentar marcar otro gol para estar más tranquilos para que no nos puedan empatar en cualquier momento y si hubiera dado ese pase perfecto yo creo que se vendría el segundo gol tal vez estemos un poquito flojos en defensa pero hay que mejorarlo y vamos a ver que pasa en este ataque en este ataque de los japoneses si no ahí fuera de lugar árbitro me parece si no hay que defenderle el pase acá si ya había fuera de juego ahí está un poquito tarde la verdad lo pitaron pero ya está ahí nos equivocamos en el pase chicos cuidado ahí esto es lo que no nos podemos permitir muy buena ahí la defensa por parte de Jerry Mina lo que les digo tenemos muy buenos centrales y ninguna opción clara por parte del equipo japonés en el segundo tiempo la verdad es que el partido está como en suspenso está habiendo una lucha en el medio campo por la pelota por ambos equipos y si metemos el segundo gol yo creo que nos podemos llevar los tres puntos en el día de hoy vamos a ver si podemos marcar el segundo gol es lo que tengo la sensación esa que les está diciendo estamos muy anchos arriba en la parte de adelante eso es falta ahí está la pitaron no sacan tarjeta todavía minuto 60 ya haremos más cambios mientras el partido esté más adelante no lo voy a pegar al arco porque no soy tan bueno pegándole vamos a tocar aquí un cortito y que James remate parar si metemos el gol pero pegale con zurda sos zurdo James si le pegas con la derecha pegale con izquierda y seguro que la clavace en el ángulo aquí está el tiro esquina vamos a intentar llamar a un jugador para distraer y el centro perfecto no porque no remató uy remató pero con el pie y casi la cuela ya el arquero llegó de milagro vamos a seguir atacando ahora tenemos la posición del balón nosotros estamos agobiando los japoneses mal pase de Carlos Sánchez pero la recupera corta muy bien y se la tocamos ahí a Muriel y Muriel define con doble cual se lo por favor se lo falló lo que falló Muriel era el segundo gol de Colombia ahí está por donde pasó impresionante tal vez el ángulo un poquito cerrado y se lamenta podríamos irnos en ventaja con el segundo gol pero no pudo ser esta vez más adelante tal vez podremos intentar con otro delantero si ya estamos clasificados en el grupo pero de momento estamos jugando muy bien estos muchachos siempre hay que tener cuidado siempre con esta selección de Japón que es muy buena pero nosotros también tenemos muy buena defensa y vamos aquí que hay un contragolpe al cabo dio mal un pase pero vamos a ver que todavía el ataque continúa mal pase y otra vez no nos podemos permitir regalar la pelota sabiendo que vamos ganando uno por cero hay que tener mucho cuidado que en cualquier momento puede haber un ataque peligroso de estos japoneses o un error nuestro nunca se sabe podemos tener un error y regalar la pelota y que nos claven el gol de el empate pero hay que tener mucho cuidado estar muy concentrados en esta dificultad contra la máquina es muy complicado saber que es lo que van a hacer hacen la mayoría de cosas perfecto y acá dice bueno una falta nos saca la tarjeta amarilla por la primera falta que hacemos a Frank Favra y ellos llevan como tres faltas y no le sacan ninguna tarjeta minuto 71 hay que tener mucho cuidado en esta falta la verdad es que los jugadores de Japón no son bastante altos que digamos por eso no las entran ahí está lo que remató al arco directamente y vamos a intentar meter el segundo por favor para así tranquilizarnos aquí baja aquí baja yo sé que aquí baja Luis Fernando Muriel tiene buena velocidad estos japoneses defienden bien la verdad es que son muy buenos en defensa ganamos 1 a 0 en el minuto 75 con un gol que metimos en el minuto 6 y no recuerdo mal si mal no recuerdo pero no lo dije al revés bueno no importa hay que defender no 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 claro ahí está ahí está se vino el empate de los japoneses en el 76 si es que lo estaba diciendo hay que hacer los cambios ya hay que intentar ganar el partido en estos 14 minutos que faltan ahí está si es que lo dije eso hubiera preferido que hubieran pitado la falta porque la tocó nuestro jugador y quedó solo en el punto de penalti a rematar y no creo que lo falle vamos a intentar hacer unos cambios para mejorar el equipo vamos a sacar a Juan Fernando Quintero y vamos a meter a a José Izquierdo y vamos a sacar a Juan Guillermo Cuadrado y vamos a poner a Mateus Uribe por la derecha y vamos a seguir con el partido vamos a remontar esto hay Mateus hay Mateus tócala al medio ay no 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 la pudo bajar ahí Falcao remató de cabeza 81 minutos se nos está acabando el tiempo si no podemos ganar que no perdamos pero vamos a intentar hacer lo posible por marcar el segundo gol miren como le mete el pie instantáneamente es increíble como están defendiendo estos japoneses vamos a ponerlo en defensiva no queremos perder pero tenemos que ganar también la verdad hay que arriesgarlo todo vamos a ponerlo en equilibrado mejor y tiran un centro ahí que le llega increíble no 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 por favor bien rechazado ahí por Santiago Arias y vamos a ver 86 minutos vamos al contragolpe José Izquierdo tú eres la bala del equipo en este momento vamos a ver aquí esta jugada Carlos Sánchez no ya se metieron a tal los japoneses uy cuidado que se la regalamos uy por favor no hagan eso ahí no hagan eso ahí que me da algo no es que ya estamos entregando más la pelota y ya tres minutos de reposición cuidado que la recupera Carlos Sánchez aquí puede ser Falcao es bastante lento aquí puede ser Muriel toca con Falcao aquí es aquí es aquí es no bien defendido por los japoneses el primer partido me parece a mí que se fue uno a uno ahí está uno a uno el primer partido de el grupo H ahí está la gente aplaude no jugamos mal Falcao se lamenta nos empataron ya terminando el partido no sé si merecido para los japoneses solo tuvieron una oportunidad en el palo al minuto tres del partido pero no habían hecho nada más ahí está Muto que nos metió el gol del número nueve de Japón la verdad es que me voy con un mal sabor de boca podíamos haber metido otro gol pero no tuvimos tampoco otra oportunidad clara uno a uno y vamos a ver cómo quedó Senegal Polonia que jugarán después estarán jugando ya en este momento ahí está el grupo Japón un punto Colombia un punto y Polonia le ganó dos a uno a Senegal tres puntos para Polonia ahí está el siguiente partido contra Polonia tenemos que ganar obligatoriamente y esto fue todo por el primer capítulo de esta nueva miniserie la verdad espero que les haya encantado dejen su like sus comentarios y suscríbanse para que no se pierdan los próximos capítulos un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio adiós que no se pierdan los próximos capítulos Gracias.